El castillo de Souto Mayor es más que un monumento, es un paisaje histórico. La fortaleza es de origen medieval, mientras que el parque y sus jardines fueron creados a finales del siglo XIX, gracias a la iniciativa de sus propietarios por aquel entonces, los marqueses de la vega de Armijo y de Mos. Ellos reformaron el castillo para convertirlo en su residencia de verano, adaptándolo a la forma de vida de la aristocracia y aportando un escenario único para sus reuniones políticas y culturales. Embellecer el entorno de su palacio era una prioridad, ya que la familia y sus ilustres invitados pasaban largos ratos de ocio en el exterior. Siguiendo la corriente del romanticismo, llenaron el jardín de especies exóticas y, como no, eligieron también camellias. Aunque los marqueses venían principalmente en verano y la camellia es conocida como la reina del invierno por su periodo de floración, lo cierto es que son muy ornamentales durante todo el año. Es un arbusto de hoja perenne con un color verde intenso muy brillante. Además, el cuidado que pusieron en su poda ha dado lugar a estas espectaculares formas. Desde luego no pasa desapercibido el camellio monumental. Erguido sobre 18 troncos, es el ejemplar con mayor perímetro de copa de toda Galicia. Actualmente es una planta muy abundante y popular, pero en aquel entonces era un privilegio, una especie exótica y cara. Por eso tienen especial valor estas 18 camellias que se encuentran entre las más antiguas de Galicia. Son auténticas joyas de altísimo valor botánico y cultural. Aquí en el castillo Souto Mayor, camellia significa belleza y conservación.